Bueno, Facebook revienta la liga. Es decir, le va súper bien los resultados trimestrales y eso que la mayoría de los inversionistas tal vez está esperando algo diferente, porque los resultados de Google no habían venido bien y eso yo creo que produjo una energía un poco negativa hacia los resultados de las grandes, de la tecnología, las que mueven el mercado. Sin embargo, Facebook sacó la casta y le fue súper, súper bien. Llegó a estar subiendo un 20% en las operaciones de horario no regular o en el premercado. Así que bien interesante, bien interesante. Y en este video lo vamos a analizar, sus resultados. Vamos a ir un poco más allá. También te voy a compartir cuáles son mis escenarios que espero que pueda pasar el día de hoy, tanto en el mercado de futuros como en las criptomonedas y el oro. Así que empezamos este interesante video que está cargado de información concluyente o información que, digamos, de alguna forma te va a permitir completar tu análisis para el día de hoy. Así que empezamos, friend. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez. Si me puedes seguir en todas las redes sociales, aparezco como DaniPérezTrader, tanto en Instagram, en YouTube, en Twitter y en TikTok. Así que bueno, interesante. Definitivamente lo de Facebook el día de ayer sorprendió a muchísimas personas. Yo estaba preparado para ambas cosas. Estaba preparado por si los resultados eran muy malos y estaba preparado por si los resultados eran muy buenos. Afortunadamente fueron muy buenos. Y es que a mí, digamos, como les decía yo a las personas que están en el club de inversionistas, que es una membresía privada que manejamos, donde comparto información de valor y hay live. Y de hecho hoy hay live a las 6 de la tarde hora de Nueva York. Y yo les decía que, bueno, yo estaba preparado para ambas cosas. Pero para mí Facebook, primero, tiene unos fundamentales increíbles desde todo punto de vista. Una empresa que no tiene prácticamente ningún tipo de deudas está inmersa en un mundo donde no solamente ahora es pionera, sino que es un mundo que se va a desarrollar y va a ser el día a día, aunque no queramos en el futuro. Entonces, para mí Facebook, además que la mitad del mundo está involucrado o es usuario de Facebook. Así que en ese sentido, para mí de alguna forma Facebook, en este caso, siento que tiene mucho, mucho, mucho futuro. Y es la realidad. De hecho, como te decía, después los resultados de Google, los resultados probablemente que se esperaban de Facebook eran realmente bastante, bastante malos, tanto de Google como de Snapchat. Y bueno, digamos que se esperaba que todo lo que tuviera que ver con el mundo digital en estos resultados fueran realmente, en estos resultados trimestrales del primer trimestre, los tres primeros meses del año 2022, fueran bastante, bastante malos. Pero resultaron ser todo lo contrario. Y esto es interesante. Por ejemplo, en este momento, Facebook, déjame buscar aquí la gráfica muy rápidamente, está en 200.21. Cerró ayer en 174. De hecho, el día de ayer, antes de los resultados trimestrales, venía bajando un 3.32%. Estuvo en 174. Hoy está en 200 y llegó a estar en 208. Así que es súper importante. ¿Cuáles son los datos más relevantes, por decirlo de alguna forma? Bueno, primero, una frase que a mí me gustó muchísimo, que se la vi a muchos analistas y es lo que se ve en los números, es que Facebook sigue siendo una empresa que tiene muchas ambiciones a mediano o largo plazo, pero en este momento también se está ocupando en producir, que tiene que ver con su género de negocio de redes sociales. Así que eso me parece muy importante. Con respecto a las ganancias de meta, superó con creces, digamos, de alguna forma las ganancias por acción que tenía previsto los analistas. El dato fue 2.72 dólares por acción y el previsto era, por lo parte de los analistas, fue 2.56. Pero el dato clave es el de los usuarios activos diarios, donde Facebook, digamos, de alguna forma, que obviamente es una metra muy clave, es una metra que ha demasiado clave para todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la red social y los anunciantes también, obviamente. Mientras más participación diaria, obviamente más usuarios o más empresas van a querer publicitar en Facebook y digamos que de alguna forma la estimación estuvo alrededor de 1.950 millones, que fue la estimación de los analistas y lo real fueron 1.960 millones, lo cual, digamos, de alguna forma es un dato bastante importante si lo compara con la población mundial, ¿verdad? Bueno, en el caso de los usuarios activos mensuales llegó a 2.940 millones, lo cual, digamos, de alguna forma es un dato también bien, bien interesante. Ahora, otro dato también que fue bastante visto, bueno, por ejemplo, aumentaron un 7% las ventas del primer trimestre versus el año pasado. Eso es un dato importante, aunque estuvieron un poquito por debajo de lo que pensaron los analistas, pero fueron más rentables. Eso significa que es una empresa que, digamos, de alguna forma pudo hacer algunos ajustes en costos y esto me parece súper relevante porque tuvieron, digamos, de alguna forma mayor ganancia por acción teniendo menor, un poquito menores ingresos, ¿ok? Y eso es importante. Una de las cosas que decía Mark Zuckerberg el día de ayer de por qué se tuvo menos ingresos es porque, bueno, el impulso que le están dando a Reels es impresionante y Reels son formatos de videos muy cortos y eso hace que obviamente no se tenga tanta publicidad, lo cual, pues, digamos, de alguna forma se siguen ajustando. Aparte de todo el tema de Rusia, acuérdate que cuando pasó toda la parte de la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, Rusia prohibió Facebook completamente, pero no solo eso, sino que Facebook prohibió toda la publicidad a Rusia, así no solo afuera en Rusia, sino en todas partes del mundo. Entonces, claro, eso también tiene un impacto en los ingresos y fíjense cómo Facebook, que insisto, a mí la gerencia de Facebook en ese sentido me parece súper aguerrida y súper competitiva y eso es algo que para mí las empresas me llama mucho la atención. Entonces, bueno, Facebook, digamos, como lo digo en este título, para decirlo de forma muy resumida, reventó la liga. Esa es la realidad. Y, bueno, de hecho, voy a armarles, les estoy armando un videito muy interesante sobre lo que está haciendo Facebook en el futuro, sobre lo que está trabajando para compartir todo, porque es muy importante. Se desconoce de manera importante, sobre todo, o de manera fuerte, sobre todo en esta parte del mundo, así que creo que es interesante que lo veamos. Hoy, noticias económicas relevantes. Vamos a tener la reunión del OPEC, así que hay que estar súper, súper atentos a ver qué se decide, pues, como lo llamo en el cartel del petróleo. Adicionalmente a eso, las solicitudes de subsidio por desempleo, que ya se deben haber publicado. Digamos que todavía, bueno, todavía no aparecen aquí en la gráfica, pero bueno, ya van a aparecer. Estamos, digamos, muy cerca de la hora. Y, por otro lado, datos importantes. Hoy también se van a dar datos de tecnológicas. Va a estar, por ejemplo, y escucha bien, Apple, nada más y nada menos. Amazon, nada más y nada menos. Twitter, que después de todo lo que ha pasado con Elon Musk, va a ser resultados interesantes por analizar. Va a estar McDonald's, va a estar Mastercard, va a estar Roku, va a estar Intel, Robinhood, que también anunció que iba a tener, o está teniendo, digamos, de alguna forma despidos masivos importantes. Lili, Domino's Pizza, Merck, o sea, Laboratorios Merck, Caterpillar, Nokia, Southwest, puras empresas importantes, puro lomito. Lo que reporta el día de hoy y creo que, bueno, va a ser relevante. Unas reportan antes del mercado y otras, las más importantes, sobre todo como Apple y Amazon, reportan después del cierre. Con respecto al índice de la volatilidad, bueno, baja bastante estos últimos tres días con respecto a los movimientos que hemos tenido. El mercado ha estado marcado muchísimas incertidumbres, pero bueno, el día de ayer y sobre todo hoy en el premercado está subiendo de manera importante. Por eso el resultado de Facebook que yo creo que impulsaron y siguen impulsando a las empresas como tal. Yo decía que estos resultados trimestrales son fundamentales. Previos, obviamente, a lo que va a pasar la semana que viene con respecto a las tasas de interés. Cuánto va a ser la subida de las tasas de interés y esto va a ser algo relevante. Si nos vamos directamente a las gráficas, nos damos cuenta aquí en el futuro elimine el SP500. Esto es una gráfica diaria. Bueno, este soporte aguantó. Ya yo estaba preparado por si pasaba ese soporte porque definitivamente íbamos a tener un movimiento súper, súper fuerte. Y bueno, afortunadamente no ha sido así. Entonces el mercado, digamos, de alguna forma reacciona, entra en compradores importantes. Luego se dan los resultados de Facebook y bueno, el mercado sube de manera contundente. Pero bueno, vamos a ver. A lo mejor esto todavía puede ser un retroceso para mayor continuación. No hay que cantar victoria. Hay que estar preparados por si el mercado sube y hay que estar preparados también por si el mercado baja. Eso es importante. Tienes que tener estrategia para todo, para que nada te sorprenda y así no estés improvisando. Eso considero que es lo más importante. Ayer un volumen alrededor de 1.938.000 transacciones. Bien, si lo vemos en una gráfica más detallada, seguimos en el Imini del SP500. Fíjense cómo el mercado está subiendo muy tímidamente. Pareciera que esto fuera todavía un retroceso para mayor continuación. A pesar de los buenos resultados de Facebook y a pesar de los buenos resultados que se están dando y de la buena expectativa que se dio ayer, sobre todo después de las 4 de la tarde, es decir, en el postmercado y luego premercado. Hoy el mercado está bajando en este momento, a esta hora. Ahora, fíjense cómo el mercado apareciera que todavía tiene un retroceso para mayor continuación. Fíjense cómo seguramente acaba de salir el dato de subsidio por desempleo. Y miren cómo el mercado ahora está haciendo pareciera un retroceso. Obviamente no con tanta fuerza como suyo, pero bueno, acuérdense que aquí hay muy pocos participantes y aquí muy poco volumen y por eso es que el mercado tal vez puede ser un poco exagerado. Así que vamos a entender cómo abre el mercado al día de hoy. Sin embargo, bueno, yo me siento muy bien porque obviamente siempre he puesto Facebook como una referencia desde el punto de vista de análisis fundamental, como una empresa sana desde el punto de vista de cómo manejan sus números y con un exceso de flujo de caja. A pesar de todos los problemas que tengan en Europa, a pesar de los problemas que tengan con Apple, miren cómo Facebook de alguna forma sigue siendo una empresa que se sabe manejar y creo que de hecho estuve leyendo por ahí, déjame te confirmo ese dato, que algunos analistas importantes, bancos, no es que yo les preste mucha atención, pero bueno, hay que estar muy pendiente de esos datos. Por ejemplo, leí que el Morgan Stanley elevó el precio de Facebook a 330 y Goldman Sachs a 300. Así que vamos a ver, no es que les preste mucha atención a esos analistas tampoco, pero creo que son cosas, tú vas armando, digamos, tus escenarios con tus portafolios y tú vas viendo cositas y vas agarrando lo que piensas que es importante para ti y lo que no, lo desechas, porque al final en el análisis propio no hay nada como eso y eso me parece lo más relevante. Entonces, bueno, les decía, seguimos aquí en el análisis, elimine el S&P 500, miren cómo el precio está bajando. Es muy probable que pueda llegar incluso a 4216. Para mí esta va a ser la frontera de si pensar en largo o si pensar en corto y si logra pasar en corto, probablemente aquí tenemos oportunidades de inversión interesante hasta el precio de 4182 y si logra pasar de ahí pudiéramos llegar entonces al precio de 4156, también produciendo oportunidades para invertir hacia la baja. Ahora, si el mercado reacciona de aquí, acuérdense que van a haber vendedores en este punto, así que pudiéramos tener algo como así, ¿ok? Y en ese sentido, bueno, hay que tratar de entender la estructura, el ritmo del mercado, que si logra pasar de ahí definitivamente pudiera ser algo muy parecido y si ya termina de pasar ese punto definitivamente el mercado va a querer subir. Así que vamos a ver si logra formar una línea de tendencia aquí en este punto para que nos dé un poquito más de estructura en este mercado, sobre todo en el E-Mini y el S&P 500. Si vemos ahora el NQ, que es el índice que representa la tecnología, también rebota desde ese punto. Ahora está bajando un poquito. Hay que ver si los resultados de subsidio por desempleo, cómo salieron en ese sentido. Y digamos de alguna forma lo positivo es que también para un poquito la hemorragia que traíamos es que hemos tenido una hemorragia desde el 7 de abril de manera importante. Bueno, realmente desde todo el año 2022. Ahora, fíjense cómo también el resultado está subiendo, el resultado no, el INQ, el índice está subiendo muy, muy lentamente. ¿Ok? No pareciera que llevara tanta fuerza al SISTA. Así que bueno, interesante. Vamos a estar súper, súper pendiente. Insisto, preparado para ambas cosas. En el caso de las criptomonedas, las criptomonedas se han comportado, el día de ayer se comportó bastante, bastante bien. Sigue siendo todavía mínimos más altos a pesar de este retroceso. Así que bueno, vamos poco a poco, aunque esto pareciera, si lo ves, quizás echas un zoom out, pareciera que fuera un retroceso para mayor continuación. Sin embargo, si tú ves este movimiento completo, se parece muchísimo a este, muchísimo a este. Así que estemos muy atentos. En el caso de Ethereum, exactamente lo mismo. Pasa un poquito el soporte, sin embargo, todavía no lo pasa con contundencia. Todavía pudiera haber una posibilidad importante de que el mercado siga subiendo. Pero si no lo hace, y esto es un retroceso para mayor continuación, podemos caer a los 2200. Cardano, lo mismo. Estamos en el soporte. Hay una, o en este momento hay una confluencia bastante interesante entre estos tres instrumentos. Así que vamos a ver si logra arrancar. Pero tiene demasiados vendedores entre 0.90 y 1.05. Así que va a tener que armarse valor y va a tener que entrar volumen importante para poder tener algún tipo de reacción fuerte. El oro cae. El oro cae. Como se los había comentado, que si logramos superar el precio en 1939, podemos llegar al precio de 1850. Y ahí va a ser la una zona donde va a haber muchísimos compradores. Va a ser como la última zona de decir, bueno, señores, o arrancas aquí o vamos para abajo. Y si vamos para abajo, también hay oportunidades de invertir hacia la baja. Así que no te quedes sesgado porque siempre me están criticando. Dani, pero es que tú hablas de subir y bajar y no sé qué. Hermano, si tú sabes cuál es la frontera de pensar alcista o bajista, puedes tomar posiciones en ambos sentidos. Puedes rentabilizar ambos movimientos. A ti lo que te importa es que haya decisión, sobre todo cuando estás haciendo day trading o estás aprovechando algún tipo de oportunidad. Si tú visionas a mediano o largo plazo, entonces haz el big picture, haz un poquito para atrás y entiende qué es lo que está pasando. Así que, Frank, me gustaría que dejaras en la caja de comentarios qué es lo que estás pensando. Hace un día cargado de noticias, un día súper interesante y un día que me parece una época para hacer este tipo de negocio. Me parece fascinante, aunque realmente siempre diga lo mismo. Es que, bueno, esto es cuando uno hace algo con pasión, se involucra tanto que al final me parece que uno disfruta todo lo que pasa y todo le parece interesante. Así que, bueno, no dejes de ver lo que va a pasar el día domingo. Voy a hablar en el Trading View, en el canal de YouTube de MDC Trading Academy. Y en mi canal voy a compartir una encuesta que ya lo compartí con el Club de Inversores, que es la Membresía Privada. Pero, sin embargo, me parece responsable compartirlo con ustedes también en la comunidad de YouTube. Así que, pendientes, el domingo voy a hablar sobre una encuesta bien interesante sobre inversores institucionales que están pensando para finales del año 2022 y 2023. Así que, bueno, voy a estar compartiendo eso. Va a ser el domingo a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, en mi canal de YouTube, donde me consigues, obviamente, como Tani Pérez Trader. Así que, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos entonces el próximo domingo y que tengas un gran día de inversión, de trading. Y nos vemos en el mercado. Bye, friend.